Esta campaña forma parte de un programa más amplio de capacitación y prevención en otros riesgos laborales. Entre ellos tenemos campañas de vacunación sobre temáticas que están incluidas en el calendario de vacunación, que es la de doble adulto, hepatitis y fiebre hemorrágica argentina. Más allá de que algunos de nuestros trabajadores por la actividad pueden estar expuestos a este riesgo por la fiebre hemorrágica argentina, es una vacuna que está ya en el calendario de vacunación, por lo tanto está incluido. También capacitaciones en salud como salud mental y en RCP, que estamos incluyendo en las capacitaciones en RCP, capacitación en la utilización del DEA, del fibrilador externo automático que tenemos disponible aquí en la universidad y cada vez en la ciudad hay más espacios cardioprotegidos donde están disponibles estos equipos. Entonces nos pareció interesante que en las capacitaciones contemplen el uso del DEA. Y después por salud mental, no sé si ya lo dije, pero también en salud, específicamente en salud mental. Y continuamos con las capacitaciones de higiene y seguridad que venimos desde los años anteriores, como actuación ante situaciones de emergencia y evacuación, y prevención de incendios y uso de extintores, prácticas que hacemos con Fuego Real a través de un convenio que tenemos con la Asociación de Bomberos Voluntarios de las Higueras. ¿Estas capacitaciones cómo se organizan? ¿Se realizan en distintas áreas de la universidad, en las facultades? Sí, están destinados para todos los trabajadores, pero coordinamos diferentes intervenciones a lo largo del año con las facultades. Coordinamos con ellos, de manera que hacemos varias instancias para que puedan acudir todos los trabajadores a los diferentes departamentos de las facultades. Ya se organiza hacia adentro a través de la facultad, pero lo hacemos en diferentes instancias para que puedan participar todos. ¿Y justamente cómo es la recepción de la gente? ¿Participan? Bueno, tuvimos muy buena convocatoria el año pasado, tuvimos algunas capacitaciones masivas con más de 100 trabajadores que participaron, y sobre todo creo que les entusiasma la práctica, que ya salimos un poco de la teoría y lo vemos en forma real con fuego, con todas las medidas de prevención, ya que participan los bomberos, generalmente con el jefe de bomberos del cuartel, pero es algo diferente y que salimos solo de la teoría.